Coca-Cola y Chicos.net junto a Dirección General de Escuelas y la Subsecretaría estamos lanzando el programa Programón, destinado a jóvenes entre 16 y 24 años que busquen mejorar su empleabilidad a través de la capacitación. Es una capacitación 100% gratuita online y que va a permitir que las personas se formen en cinco categorías diferentes, lo que tiene que ver con mejorar su empleabilidad, con formar un currículum, habilidades blandas y también cómo poner en práctica las diferentes ideas. Esto tiene por objetivo que las distintas personas que se capaciten puedan mejorar su empleabilidad, tengan herramientas para salir a buscar empleo. Insistimos con esto, han superado los cupos, entonces vamos a ampliar la inscripción hasta el viernes 6 de septiembre. La capacitación inicia el 11 de septiembre, tiene una duración de una hora y media de conexión y tiene fácil acceso, documentación sencilla de lectura y además tiene un tutor que los va a acompañar en todo este proceso. Así que invitamos a los jóvenes entre 16 y 24 años con residencia en la provincia de Mendoza a que se sumen a Programón. ¡Gracias!